Que no te palpate y yo te quiero leer Que ya tus noches son mías y que de día también, también Trabajo en todo el mundo, con el amor de su cariño Con cariño y cariño, con el marido suyo Este amor no pertenece, ponga contra la corriente Como el río en primavera, crece y crece, crece y crece Tu cielos son como pomarrosas y tu sonrisa en amanecer Él es mi cuantito, yo te soy un cuantito, yo te prometo un cuantito grande Con más de mano y más fe ¡Gracias por ver el video!